Tenemos la obligación también en la Cámara de Comercio de asegurarnos que el desarrollo económico de nuestra ciudad se vuelva a reactivar, ya que de momento los números que nos arroja el análisis en nuestro gremio no son nada alentadores. Nuestro gremio abarca todo el comercio, los servicios y el turismo de la ciudad. El 60% de esta población son microempresarios, 460 empresas al cierre del mes de junio cerradas en su totalidad, ya no existen más. 2.700 empresas temporalmente cerradas, esperando que los lineamientos y semaforización le permitan reanudar sus actividades. 2.100 empresas se encuentran operando a una capacidad de entre el 8% y el 30%, que quizá en este momento les permita tener alguna utilidad o por lo menos mantenerse en el mercado. Solamente alrededor de 780 empresas se encuentran en funciones de manera regular. 8.600 empleos fijos y temporales perdidos, 6.000 de ellos solo en el ramo de alimentos, eventos sociales y turismo. El turismo de nuestra ciudad y estado completamente detenido sin operar. Los cálculos nos arrojan números de más de 600 millones de pesos en pérdidas por inactividad. Como pueden observar, esto nos obliga desde el primer día de esta crisis a formar mesas de trabajo internas y externas en beneficio de la pronta reactivación económica de nuestro comercio local y así lo hicimos. De la mano con el gobierno municipal, liderados por nuestra alcaldesa y en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, nos dimos a la tarea de formar parte de las mesas de trabajo de diferentes sectores empresariales. Obviamente, el atlán Gracias.